Pregunta a la agente de Torigod para unir la florecian sobre Nia. Vale, vamos a seguir por ahí delante. Mira, tesoro. No va a ser igual de grande. Nos ha llevado un montón este. Consulado. No me va a dejar entrar. Lo normal por aquí, tesoro. Bien, esto es lo normal. Que investigues y encuentras cositas. Esto es lo normal. Bien, por ahí no hay nada más. Tenemos que intentar seguir subiendo. Vale, no está complicado. Por lo menos por aquí. Así que vamos a dar la vuelta. Y vamos a seguir hablando con la gente. Por ahí no creo que pueda subir. Ya que tenemos más cositas. Granja. ¿Qué? Son armadillos gigantes. Mil. Me encanta cuidar los de los armics. Son cuquísimos y tienen una piel preciosa. Me ponen... Me puedo tirar horas agrediciándolos. En estos otros sitios no se portan igual. Pero los armics de gromo son súper buenos. Yo juego mogollón con ellos. Los armics son muy útiles cuando vas de viaje. Porque puedes cargar con un montón de cosas. Son lo más. En fin. Eso es lo que son los armics. Gracias a mi, ahora tú también lo sabes. Sí. Menos mal, gente. Si no... Eh, tenemos un enemigo aquí, eh. O es una cría. P.E.K.K.A. Mirad. Hace... Nada nació una cría de armics. Y yo me iba a atacar. Aquí está adorable. Normalmente en los armics suelen dar a luz toda una camada. Pero por alguna razón esta vez solo ha tenido una cría. Por eso siento el deber moral de atenderla con mucho más ahínco. Ya veo. Por cierto, vosotros sois pilotos, ¿verdad? Sí. Si tenéis algo de tiempo libre os gustaría ayudarme a cuidar a esa cría. Os llevaría poco esfuerzo. Basta con darle de comer cuando tenga hambre. No tengo ninguna recompensa que ofreceros. Pero quizá aparcar la lucha de cuidar de un animal os siente bien. Y la cría le vendrá bien relacionarse con más gente para no deprimirse. Así crecerá más sana y fuerte. En fin. Pasados por aquí siempre que queráis. Nos esclaremos de esto, Rex. Pues si, trabajo junto y tal. Vale. ¿Y cómo le daré de comer a la criatura? Ah... Comida para Almox 2. Ya hemos dado 20. Tenemos que darle 20. Vale. Tenemos 14. Supongo que se lo le hemos dado. O tendremos que volver. Vamos a ver. Para ver. Aquí tenemos las cositas. ¿Qué tenemos aquí? Punto de recolección. Se va a brotar. ¿Y qué es el otro? Platano de luz de luna. Estoy buscando para si me da algún tipo de ingrediente para la misión. Por ahí no vamos a poder subir. Y yo creo que no va a haber nada más. No vamos a echarle un ojo. a ver si nos dan una bestia de estas y ahí hay un cofre hemos hecho bien de venir vámonos moneditas parece otro cofre vale, por aquí nada por el otro lado tenemos algo por aquí no puedo subir ¿cuál fue tan tarde? oh, y he empezado a brillar estoy un poco consciente ¿qué tenemos aquí? ah, ¿por aquí se baja o qué? por aquí se sube, gente no me fastidies que no se puede subir no me fastidies no me fastidies que no se puede subir bueno, entonces no entiendo no entiendo bueno, a ver estamos en el nivel derecho, ¿no? ¿dónde estamos? ¿estamos en Torquit? casa, arco vamos al arco no entiendo deberíamos estar ahí, pero bueno ¿y este? ¿os habéis enfrentado a uno de esos monstruos únicos? dicen que son temibles mucho más poderosos que los monstruos normales si no os preparáis bien antes de combatir contra ellos os ofreiréis mal parados he oído historias terribles me dan que os confíes solo recordarlas vaya que no os lancéis a la carga sin saber dónde os metéis ¿de acuerdo? entiendo muchas gracias pensaba yo que un capitán de estos nos iba a decir que tengamos cuidado ¿cierto? vale, esto es lo de la granja hola nivel 1 ¿ah, si podremos? ¿o qué? no, no me dice nada vamos a recoger la recolecta lo bueno que tiene que cargar una cosa u otra ahí tenemos otro punto de recolecta aquí tenemos otro que nos parecía algo del tutorial noobie bienvenidos a la granja clon la mejor de todo el toricot busquéis algo en especial las gormotas que trabajan en la granja son como mi propia familia cultivamos los campos toricanos desde hace generaciones un momentazo montonazo de generaciones de hecho ya que estáis aquí ¿por qué no lleváis unas cuantas aperturas de la granja como recuerdo? muchas gracias pero no me la hay dado tengo que ir a recogerla no mola eso, tío naranja picante perfecto tenemos cofres o tenemos algo por aquí nadie pinta entra a la base vale, ahí no me van a dejar entrar dale con el One Piece tenemos el punto de reunión no me quiero ir ya, pero ya vamos a ir a una nueva esto es una granja esto, entonces otro punto de recolección son cuatro esta vez naranja picante, naranja picante ok, pues aquí nada ahí estoy viendo algo vamos a tirarme ya a ver qué es esto veneno, veneno oh, es veneno eso, eh son residuos son residuos todos en un pie ¿qué tenemos aquí? es el alba ¿Por qué ha salido un color así? ¿Es lo que necesitaba para las misiones? A ver Jacinto, no No sé, ha salido diferente Supongo que será otro tipo de... Vamos a meterle caña a esto A ver, quiero un normal, venga Vamos a ver si lo hacemos bien de una vez Mierda Qué malo soy en esto, tío El primero lo he hecho perfecto, ¿eh? Pero además Está en versión, chatarra y un enemigo, ¿o qué? ¿Por qué me estás contando? ¿Por qué me sale un nivel 37? ¿Sabes quién va a volver a repetir eso, no? O sea, es que me va a repetir eso, ¿no? ¿Qué estamos aquí? Supongo... Bueno, pues nada, vamos por allá No podemos enfrentarnos contra algo tan gordo A ver, ¿no tengo que pisar otra vez el...? Qué chulas están las canciones, tío Me encantan Buah Qué lástima no tener la banda sobrada Bueno, la tengo que conseguir de alguna forma Esta canción me encanta No hay ni nada de escundo Así que nada, vamos Marea alta, ¿eh? Recordamos que también lo vimos en el anterior Punto de reunión Punto de recolección Bueno, acá vamos a enfrentarnos Vamos a empezar ya Uf, nivel 35 ¿Qué hacen por aquí esta gente? Nivel 44 Nivel 34 Pero cómo se lo va la gente tanto a las pinzas, tío ¿Qué hacen estos niveles por aquí? No puedo seguir subiendo por aquí, ¿verdad? Y aquí en la esquina no voy a tener nada Vale Uf Nada, me marcan dentro de la ciudad, gente No tengo que salir fuera Pero me marcan hacia allá Buah, nivel 41 ¿Qué me estás contando, tío? Ojoito, 42 ahí Que no me vea Que estos tienen rango, ¿eh? Vale, tengo que ir para allá, sí o sí Vamos a dejarnos ya de exploración Porque parece muy dolor a la exploradora Y vamos a lo que nos toca Pero me sigue diciendo arriba ¿Qué es lo que me mosquea? ¿Qué es lo que me mosquea? Me sigue diciendo arriba Por ahí no vamos a poder subir, ¿verdad? Por aquí no voy a poder subir No tiene pinta No, no quiero caer al agua, ¿eh? No No, 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 no Parecía que se podía hacer algo ahí, ¿eh? Sí, sí se puede subir No se ve mucho Pero se puede subir Y por aquí se va a poder bajar muy rápido No quiero bajar rápido Vale ¿Y esto aquí no hay nada? ¿Sí subo por aquí? No veo nada, tío Me la juego bastante No, 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 no Lo tenía, lo tenía, lo tenía ¿Estamos en el mismo punto? Creo que sí No puedo subir por aquí Vale, yo creo que esto por aquí no va a ser O sea... Sería un poco locura Hacer una misión principal por aquí Ah, me dicen que están abajo Ojito, ¿eh? Que mejor no es tan locura Lo que estoy haciendo Vale, me dicen que están abajo Bien No puedo entrar Pero ahí hay un tesoro Vale, la misión es tan abajo Algo ya hemos conseguido Tesoro Tesoro bueno Sí señor Muy bueno Jefatura Grado de desarrollo Nivel 1 De desarrollo Ahí me he perdido No sé lo que es eso A ver, la misión me sigue diciendo que está abajo ¿Vale? Eso es buena señal Bueno, no Esa es muy buena señal Esa es la cara de asegurarme Esa es la cara de asegurarme Pero esto es donde nos enfrentamos, ¿no? Sí, aquí es donde nos enfrentamos En el anterior vídeo ¿Eh? ¿Qué? 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 El nuevo blade es obligatorio escribirlo en el preditorio de IDOL? ¿Ya nos lo dijeron? Vaya, ya lo sabía No lo sabía Como lo oís Así que Este nuevo piloto Más vale vale Pasarse por IDOL Tardo o temprado Yo también quiero ser piloto E ir allí de mayor Tendré que ir a IDOL Ok Vale, arriba No tenemos problema Tenemos que volver Vale, no estoy Ya no estoy tan nervioso Porque si es donde tenemos que ir Vamos a ver con el siguiente Entonces Me mola por eso Edgar Vaya, vaya Mira tú por donde Hacía tiempo que no veían pilotos y blades que no pertenecieron al imperio ¿Sabías qué? ¿Sabes qué? Como hoy estoy de muy buen humor Os voy a dar algo de información que resulta útil El elemento de un piloto depende del blade que esté usando Por ejemplo Si os servís de un blade de viento Vuestros ataques también estarán basados en ese elemento Tened en cuenta además que algunos elementos son antagónicos Por ejemplo Si usas blade de fuego para atacar a un monstruo de agua Le harás más daño de lo normal O sea Si usas un blade de fuego para atacar a uno de agua El fuego puede dar agua Cambiar de blade en función de rival al que te enfrentes es una estrategia de combate básica Muchas gracias O sea que tenemos que ir coleccionando diferentes tipos de blade Ok Aquí tenemos a Moi ¿Has escuchado algo sobre la chica que se llama Nia? Los ancianos se han capturado hace poco Si Me he enterado de algo bastante interesante Por lo visto esa tal Nia es una chica gormota ¿Si? El caso es que su nombre me suena Hace unos 10 años Cierto noble de Echel Mejor no sigo Es una historia bastante triste de verdad Muchas gracias Bien Ya tenemos otra noticia más No voy a utilizar nada de esto Vamos a intentarlo gente Siempre me quedo ahí la espinilla Venga Vamos a intentarlo de lo Lo seguridad es que domingo Sí schon Pues stop Es algo de lo you're going to Inferno Acérdate Que perdón Alcantar ¡Vamos a luchar! ¡Vamos a obtener uno! Esto es bien normal. ¡Vamos a mantenerlo y ganaremos por seguro! ¡Me gusta tu actitud! ¡Ahí vamos! ¡La ultima! ¡Quiero a Potty! ¡Vámonos! ¡Una más! ¡No, nivel 9! ¡Eh! ¿Por qué me salió esa otra vez? Escuchad al sobre tan... Sí, bastante interesante. Lo he visto, tan niña, tengo que romper así. Vale. No sé por qué. Vale, ya entiendo. Ya voy entiendo un poquito. Bueno, a menuda morrada que voy a lucir. Lo peor de ser responsable de seguridad es tenerse responsable ante mi juicio. El tío es indecis. De hecho, a lo mejor será que me dejes en paz o caer en un rapapolvo. Bueno, venga. Esta gente, pues me da un poquito más o menos igual. Son cosas interesantes. Mural. Hay algo escrito con letras muy pequeñas. No ha funcionado. Ok. Los murales también tenemos que verlos. Interesante. O sea que tenemos... I-Blade cazas, ¿no? Para ver letras muy pequeñas. Bueno, vamos a dejarnos de hablar con la gente ya, que me he cansado un poquito. Vamos a empezar ya a seguir a hacer la misión. Venga. Vamos a hablar con toda la gente con Mia. He escuchado algo de Mia. No, no entero de nada de lo que se cuece. Pero últimamente los mayores no paran de parlotear de temas súper secretos y mega complicados. Según parece que hay personas malas que estén buscando todo tipo de problemas. Solo han pasado 10 años desde el fin de la guerra entre Mord, Aldrin y Uraya. ¿Quién quería recibir viejas heridas? Me da muy malas pidas. Espero que los soldados aldanos nos protejan. Ok. Por lo menos otra más. Vamos a por la siguiente. Oh. Jack, Jack. Ah, coño. Esto está hasta aquí. ¿Tú entera? Por ahí se reclutan nuevos pilotos. Sí, ya lo vi el llegado a la ciudad. Debes pruebas. Seguro posibilidades tuyas por lo menos 100%. Pero te se has olvidado de que ya me busca el ejército de alta, ¿no? Si doy la nota se me echará encima. Ah, ya lo pienso de eso, pom. Vale, me tengo el ejército. Lo que pasa es que yo siempre siento mucha curiosidad por saber qué tipo de Blade 3 despierta. Bueno, pero ya no necesito ningún Blade más, ¿no? Es decir, ya tengo la opira. Lo hice como si un piloto solo pudiera sintonizar con un nuevo, único Blade. ¿Y no es así? Que va, hay muchos pilotos que tienen varios. Y al faltarnos Nia, andamos un tanto escasos de efectivo. No sé si nos iría muy bien ahora mismo en combate. Quizá no sea mala idea del todo que te procures un nuevo Blade. Como mínimo, nos daría unas más opciones en la batalla. Y así dejarías descansar de vez en cuando a Pira que le apobren la visita. Yo digo que es un buen plan. Bueno, si a ella le importa, no me pongo. Ninguna queja por mi parte. Cuanto más seamos, mejor. Decidido. La duda es, ¿dónde podemos encontrar un cristal primordial? Esa duda te la puedo resolver yo. Resulta que tengo un guardado. Siempre ha sido muy previsor. ¿Cómo esconde el azul cristal un cuerpo tan pequeño? Para despertar a un nuevo Blade, la clave es que haya una gran sintomía en el espíritu del piloto. Cuando toques el cristal, intenta concentrarte al máximo en él. E intenta visualizar mentalmente al Blade que desees despertar. No sé si pillo lo que quieres decir, pero vamos a probar. Mucha suerte. Espero que nos traigas al mejor Blade posible. Primordial. Vamos a tocarlo. Nos dejaste el primer Blade. Personaje con quien quiero sintetizar a Rex. Primordial, fija. Turbo valentía. Turbo lealtad. Turbo compasión. Turbo justicia. Justicia. Vamos a darle con justicia, gente. A ver lo que sale de ahí. Primer Blade. Primer Blade. Primer Blade. ¿Qué ha salido? Otra waifu. La waifu oscura. Vale, son puños, ¿no? Es aire. Es aire. Es aire. Y Shui. Tu seguridad está garantizada. Roll. Tenemos aire, eh. Ahí lo tenemos. Teneres. Has desbloqueado el poder de Rex para sintonizar un cristal primordial. Cuando quieres establecer un vínculo con un Blade, vea el menú principal, Blade y vínculo del Blade. Si consigues un cristal primordial de poco te serviría tenerlo guardado por ahí. Lo mejor es que lo sintonices con él cuanto antes y veas que te depara de la suerte. Cuando a medida de ser la suerte del piloto, más probabilidades haya que logres utilizar con Blades especiales. Para que los Blades participen en batallas, primero tendrás que asignarlos. En el menú principal, asignar personajes. Hasta ahora la única Blade que has ayudado a Rex durante el combate ha sido Pira, pero a partir de ahora podrás asignarles otros y disfrutar de las ventajas estratégicas que supone la variedad de opciones. En combate pulsa el botón de dirección correspondiente al icono de Blade para llevar a cabo un cambio de Blade. Compruebarás que el Blade que te apoyará desaparece y el nuevo ocupará su lugar en el campo de batalla. Ten en cuenta que, lógicamente, al cambiar de Blade también variarán las armas, artes y artes disponibles. El arma elegida tendrá un impacto en el desarrollo del combate. Recuérdalo cuando planifiques tu estrategia. Parece que has tenido suerte. El pelaje de Dora siempre pone de punta cuando veo un piloto sintetizado con un cristal. Me mola mucho. Venga, ya no me miréis así. Me ponéis nervioso. El equipo sigue creciendo. Cuanto más seamos, antes encontraremos a Nian, supongo. Vamos. Espera, Rex. No vayas tan rápido. ¿Por qué? Cuando alguien consigue un nuevo Blade, lo normal es que Evo debe que lo equipe como este vídeo. Por ejemplo, puedes comprar un chip primordial en esta forja para mejorar su arma. Eso sí, Rex nunca usen antes chips primordiales. Más vale no esperar más. La verdad es que se nota mucho la diferencia entre los pilotos que lo usan y los que no. Vale, no hace falta que me insistáis. Bueno, todavía nos falta lo más importante de todo. En este establecimiento que ves ahí puedes conseguir núcleos auxiliares. Dudo que visitaras asiduamente este tipo de tiendas antes de convertirte en piloto y las pisaba para lo que hubiera negado. Siempre que pasaba por delante se me hubiera quedado pensando para qué sirvían este tipo de cachivaches. Pues pasando ahora que vayas a una y compruebes por ti mismo. Adelante. Los núcleos auxiliares complementan la profecía de la capacidad de los blades. Hay muchos tipos. Uno mejora la defensa, otro hace ser un amigo fuerte contra insectos o de noche. Debes tener en cuenta la cantidad de núcleos auxiliares que puedes equipar varían en función del blade. Interesante. Ah, y otra cosa muy importante. Cuando tienes un núcleo auxiliar suele venir desmontado. Así no le resulta útil al blade, claro. ¿Y qué hay que hacer entonces? Ah, ya sé. Este chismo sirve para hacerlos funcionar, ¿no? Lo coges en el vuelo. Bien listo. Y si con esa máquina se arregla el problema, pero necesitarás coleccionables para montar el núcleo. Anda, prueba. Llévate guardándola para este de momento desde la celotira. Vale, crítico. Mejor tú, dice Rex, dónde guardar la máquina. Sí, Tora, casi me lo voy a ahorrar el detalle. En fin. Como no funciona sin coleccionables, aquí tienes esto. Vale, reservar. Vale. Y eso también tiene un guardado en el sitio. Pues te caben cosas ahí. Hay que esperar, Rex. Manta tu núcleo. Vale. Pero en cuando acabe nos ponemos otra vez a buscar a Nia, ¿eh? Bien. Crítico o caza titanes. Daño infligido a titanes o probabilidades de crítico. Hizo un 9, ¿no? 8. Crítico. Vale, hemos subido el crítico. Y ahora tendremos que asignárselo a alguien entonces, entiendo. Y ahora tendremos que estar cerca de una tienda de núcleos auxiliar. En primer lugar, el pensado refinado no puede llevarse a cabo sin objetos coleccionables. El número necesario varía en función de cada núcleo. Una vez que regula todos los coleccionables requeridos, ve a la tienda para que refinen el núcleo. Cuando mayor sea la cantidad de núcleos que hayas que pretende refinar, es más difícil es encontrar los objetos coleccionables que se proporcionen para refinarlo. Precure estar alerta durante tus viajes. Tener los puntos de recolección localizados te vendrán bien para refinar. Cuánto antes los núcleos auxiliar que encuentres. Para que un blade equipe un núcleo auxiliar, menú, personajes, ajuste de, equipar, núcleo... Vale. ¡Buf! Cuánta cosa gente. A ver, vamos a ver. Personajes, no, Blade. Blade, gestión de Blade, vínculo de Blade y álbum de Blade. Vínculo de Blade, cristal común. Vamos a meterle otro de valentía. ¿Quieres utilizar esto en nuestras prioridades? Sí. Vamos a tocar otro, a ver lo que nos toca. A ver lo que nos toca. Segundo Blade. Bueno, es nuestro tercero. Pero el segundo descubierto por nosotros. ¿Esto también es fuego? Ahora eres mi piloto. Fuego también. Ah, lo he tirado. Pensaba que se podía hacer. Bueno. Jajaja. Vale. Tenemos dos. Estos los tenemos todos asesinados al mismo. Esto es fuego. Buah, chaval. Es que... Indice de bloqueo al 19%. Es que clic. Presionación de Blade. Modificar Blade. Cuchillo de colmino. Vale. Bajará. O sea que no me interesa. Afinigrama. Finigrama. Y equipo. Tenemos un crítico ahí. Bien. Y un cazayunce. Sin refinar no pueden equiparse. Vale. Tenemos que refinar. Entiendo. Y la Finigrama. Tenemos aquí. 10 puntos. Esto cómo lo puedo desencantar. Esto está desencantado. Cómo lo puedo... No sé cómo puedo. Bueno. Ataco automático. 13. Ataco automático 43 gente. Es que es mucha tela. El nivel que tiene. Bueno. Ya lo hemos visto más o menos. Vamos a seguir con las misiones. A ver. Tenemos más por aquí. A lo que nos dice esta gente. He escuchado algo sobre el tal. ¿Quiénes sois vosotros? Oh. Igual no ha sido buena idea preguntarle a un soldado. No. Esto. Perdón. No sé si he dicho eso. Es que me ha dado un golpe en la cabeza. Y no son estas tonterías. Ya, ya. Mira. Si queréis información. Buscas un informe. Infórmate. Y le pegarás. No he decidido hablar con un populacho. Me gustaría más. Eh. Si coge el tesoro. ¿Pasa algo? Ah. Les puedo robar. Bien. Ah. Muy bien. Perfecto. Venga. Vamos a seguir hablando por aquí. El callejón este que tenemos aquí. What? Tenemos un nivel 8. Lo podemos atacar. Vamos a hablar con este. He escuchado tal. Tu nube sabe todo. Pom. Pero el informe de tu nube tiene precio. Este negocio es mío. Si yo lo regala. Pero queda a dos velas. En serio tengo que comprar la información. Joder. Dos mil setecientos. Chaval. Venga. Muchas gracias. Dentro de titán. Acorazado hay una chica. Gormota. Prisionera. Por desgracia. Turing no está corriente del nombre de ella. Pero si lo menos son ciertos. Nave llega aquí. Solo para transportar a chica. Y nada más. El Tepon God. Lleva bien con Imperio actualmente. Así que problemas como este. No bienvenidos. Esta opción de mayoría de habitantes de Turing God. Y nada más. Turing cuenta todo lo que él sabe. Amigos satisfechos. Gracias. Buscadenía. Lo tenemos ya todo entonces. Bien. Bien. Buscadenía completamente terminada. Así que solamente nos queda una misión que está ahí abajo. Vamos a refinar también la otra. Casi titanes. Tenemos aquí nueve. Madera, ¿no? Madera tenemos un montón. Madera tenemos también el de titanes. A ver. Eh. Tenemos que bajar. No hay ninguna más. ¿Verdad? No. Es la única que no tenemos. Ok. Espero bajar bien. 65. Vale. Nos estamos acercando. Vale. Este es el nivel. Es bueno. Y a la derecha. Lo tenemos ahí a la derecha. Eh. Podemos girar por aquí. Eh. Puerta oculta. Grande. Vale. Es verdad. Bueno. Bueno, menos mal. Puedo parar de leer. Bueno, menos mal. Puedo parar de leer. No. Es verdad. No. Es cierto. Exacto, perdón. Ahí. Esto es una de las ruas de Gran Arbor, ¿verdad? Si este mapa es correcto, va todo el camino de la caja a la caja de la batalla. Y aquí. Parece que hay algún tipo de entrada de carga. ¿Podríamos ir de esa manera? Oh, bien. Nadie nos va a ver si nos despeguemos de abajo. Hay luz de seguridad alrededor de esta entrada. A la noche, no hay ni trabajadores aquí. Parece que esta es nuestra única opción. Entonces es un plan. ¿Torah? Tora tiene algo que te mostrar. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, entonces? Ninguno nunca ha visto esto antes. El secreto de Tora. Una escena artificial. ¿Una escena artificial? ¿Cómo? No puedo creerlo. Tora siempre quería ser la caja de la caja. Pero Tora... 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 Tora no tiene... potencial... para despertar la caja de la caja. ¿Cómo sabías eso? Probablemente tienes que probar y... Oh... ¿Has hecho, ¿no? Sí, hace un año. Tora se aplicó a la caja de la caja de la caja. Tora... Que tal. ¿Tora? ¿Tuere decir que...? ¡Tora sea... Tora sea... Tora sea... La caja de la caja de la caja... Tora sea... Tora sea... No... La caja de la caja... ¿Qué... ¿T Fuera decir que... único... La gente... mueren de la caja de la caja... Sí, pero de una noseblada. De todos modos, vamos a seguir. Para una experiencia de near-death, tú eres muy casual de esto. De todos modos, vuelve a Tora. Cuando completas, incluso no potencial Tora puede ser un driver. Esto es simplemente increíble. ¿Has construido esta blade desde el principio, Tora? Estaba empezado por Grampi-Pon y Dadapon. Pero Grampi-Pon murió y Tora todavía no sabe dónde va a Dadapon. Oh. Entonces, Tora terminará la blade misma y seré un driver como siempre quería. Entonces, Dadapon escucha sobre su suceso de Tora y vuelve a casa, ¿sí? Oh, Tora. Por favor, Tora, esta blade, como cerca que pueda ver, parece completa. ¿Qué hay que hacer? He 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 he. Todo que Tora hay que hacer es comprar los ingresos. Pero Tora no tiene tantos. Oh, ¿en serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En todo? No incluso uno de oro. Entonces, ¿estás preguntando por un loan? No, no es un loan. Eh, más cerca de una donación generosa. Justo como un nopon. Siempre se hagan cuando se trata de oro. Pero, 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 pero si Tora completará la blade artificial, los capacidades de combate serán gran ayuda en la misión. Oh, sí. Si funciona, podrás tener un punto. Entonces, ¿cuánto exactamente necesitas? Oh, no más que 60,000 de oro. ¿60,000? ¿Quieres una cadena también? Bueno. Calma, Rex. Creo que nos enviamos Tora a nuestro espíritu. Si es solo dinero que necesita, me podría ser capaz de ayudarte. ¿Apidarte? ¿Cómo exactamente? Nada legal. ¿Como? No te jubes, Gramps. Esto es natural cristal. Debería obtener alrededor de 60,000. No, no. No podemos dejar que te vender eso. Pero... No, eso no estaría correcto. Eso es todo, estoy pagando por las partes misma. ¿Qué? Ah, no robó. ¡Mamá! ¡Rex, Rex! ¡Es demasiado gracioso! Esta bladeía tiene que ser realmente útil, pero, Tora. ¡Hap! ¡Leave eso a Tora! Bueno, entonces, vamos, supongo. ¡Yippee! ¿Están realmente bien? No creo que llegamos a 60,000, ¿no? Vale. ¿Qué necesitas para terminar la blade artificial? Un radar de precisión, tres conectores biónicos. ¿Qué son esas cosas? Radares de precisión hacen veces de ojos para blade artificial. Muy caro, pero muy importante. ¿Y los conectores biónicos? Eso sirve para cosas muchas, pero sobre todo para evitar que su obrero caiga. Y no te ha valido un simple cordón. Esto. Diendo dónde encontrar las piezas, por favor. En Cachibase es magia. A mano izquierda nada más. Uno entra en Torigod. Supongo que habremos pasado por delante en algún momento. Vamos allá. 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 Bien, este me da exactamente igual lo que me digas, tío, sois muy pesados. 190 subir, nada, tenemos que estar ahí arriba. Ya, por lo menos, ha sido pesado el tema del reconocimiento del pueblo, pero ya sabemos dónde están las cosas. Fijaos, ya están aquí. Ya lo tenemos todo ya, claro. A ver. Estos son nuevos, pero me da exactamente igual. A ver, ¿por qué hay tres misiones, gente? ¿Conoces la huerta feliz? Una chica, la más desimpática, llamada Tene, trabaja allí, en la pobreza, y se le murió el padre el mes pasado. Llevaba al negocio los dos solos, porque perdieron a la madre hace ya tiempo, por una enfermedad. Tene es muy capaz de salir de la mente por sí sola, pero debe de ser duro. Me da una pena, pero me ha ocurrido algo que podrías hacer para facilitarle un poco las cosas. Cuéntame. Lo primero sería comprobar al menos una unidad de cada producto que tenga a la venta. Con eso pasarán las cuestionarias de clientes preferentes. Lo cual supone que estará dispuesta a venderos las escrituras del comercio. Una vez dado ese paso, os convertiríais en los propietarios del negocio. ¿Hasta aquí todo claro? No te sé que si el propietario no implica conseguir beneficios. La cosa no funciona así. Lo importante es que le quitaréis un gran peso en encima de Tene, y así ella podrá trabajar con más calma. Además, os tendréis ciertas ventajas como correr más deprisa o recibir más experiencia en combates, por ejemplo. ¿Qué me decís? ¿Parece buena idea? Me entiendo. Así me gusta. Bien. Pues adelante con el plan según lo acordado. Primero, comprar todo el catálogo de productos de Tene. Y cuando digo todo, quisiera decir todo. Incluida la novenosa ensalada de Jogapure, por supuesto. Negocios altruistas. Vamos a marcar esto como la principal. Esta es la que tenemos que hacer. Esta es la que tenemos que hacer, entonces. Tenemos que comprarle uno, ¿no? Hola. Toda viene a comprar radar de precisión conectado a bióticos. Ah, tú eres el inapolio que andaba con nosotros mirando mercancía con ojos de corderito. Y tú fíjate en mí. Hombre, si te quedas tres horas ahí pasmado con la boca abierta. Pero lo siento mucho, chiquitín. No me quedan radares de precisión ahora mismo. Lo que sí me sobran son conectores bióticos y los tengo 4.000 monedas de oro. O sea, que tres salen por 12.000, ¿eh? Pues son carillos. Le promete pagar por precio entero. Ahora no raja. Ya, ya, si no es por echarme atrás. Es que... Tú no serás uno de esos embuzadores, ¿verdad, pequeñín? Pues la verdad es que sí. Puedo parecer joven, pero soy un profesional. No debería ser yo quien te lo dijera, pero en fin. Esta es otra manera de conseguir un conector biónico. Como lo he visto, están pescados bastante últimamente. Pero no es mala idea. Vamos a intentarlo. Buena suerte. Ánimo, pequeñín. Pequeñín. Vale, aceptada. No la quiero poner como utilizar. No. Y vamos a ver. El auténtico problema es el radar de precisión. ¿No podremos rescatar también uno de esos? Sí, sí pudiéramos donde buscar. Pero es imposible encontrarlo si los titanes en el mar del nube no están correctamente alineados. Y aunque supieran de un sitio donde pudiera aparecer uno, tendríamos que tener... Pero que mucha potra. Cuando andamos precisamente sobrados de tiempo. O sea que bucear no nos va a sacar de esta. Oye, ¿puedo preguntaros algo? Si mi hijo no me cañan, tú eres el Blade. Y tú. Y este es tu piloto, ¿no? Tanto se nos nota. No, 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 no. Me equivoco, gorda. Son Blade también. Entonces yo soy la piloto. Pero el piloto claramente debería ser yo. Hay que ponerse de acuerdo, gente. Así no tenemos ninguna credibilidad. Hay que no hace falta que os montáis películas. Que yo os voy a detener ni... No os voy a detener ni nada. Solo soy botánico. ¿Botánico? Nunca no haría. Sí, me pasa mucho. El caso es que me dirigí a la isla de Lactam para recoger muestras de la flora local. Pero tuve problemas. Problemas con pinzas, antenas y esas cosas ya me entenderéis. Y el ejército imperial no está muy por la labor. Pero como os he visto de frente a algunos luchadores. He pensado que igual me podéis seleccionar la papeleta. He oído que necesitáis un radar de precisión. Y yo tengo uno de esos que me hace falta. Si me diríais, os lo doy. Bueno, perfecto. Bueno, veremos que podemos hacer. Si salís de la ciudad por la puerta principal y girad a la izquierda, daréis con la isla de Lactam. Ocuparemos con el... Ocupar del Molucan Hub que plea por allí. Y todo resuelto. Pero cuidado, que ya está en muy mala baba. ¿Otra misión? Bueno, ya vamos teniendo misiones, gente. ¿No? No vamos teniendo misiones. Vale. Y esta es la huerta feliz. La huerta feliz solamente usamos la manera de java verdura. Cultivada con mínimo en los campos de Borgo. Os recomiendo que probéis nuestro plato típico. Aderezado con 10 especies diferentes. Comprar. Comprar uno de cada. Uno de cada. Ya está, ¿no? ¿Cuál está el visualmente tal? ¿Cuál está el visualmente tal? ¿Cuál está el visualmente tal? Escultura. 7000, tío. Como en todo. Misión completada. ¿No? Habla de nuevo con Buggy. En el mercado. A ver, ya lo tienes. La razón. Hasta aquí. Muchísimas gracias. No es ilusión que me hace. Voy a sonreír a Dene otra vez. Siempre he sido el sol. Algo y optimista como ella sola. Aunque un poco gato. Eso sí. De hecho se enfadaría si supiera que todo lo que es idea mía. Le gusta sacarse las castañas del fuego a ella solita. Pero, ¿cómo voy a echarle una mano así y veo la oportunidad? Para algo están los amigos, ¿no? Gracias a vosotros a partir de ahora resulta más sencillo atender su negocio como es debido. Todo solucionado. Ah, por cierto. ¿Sabéis de lo que habéis hecho con la tienda de Dene? Es aplicable a otros comercios, ¿no? Es decir, si compréis cada artículo que tengan a la venta, os ofrecerán adquirir la escritura del negocio. Y eso siempre conlleva ventajas distintas. Eso sí, en función de lo que vende a la tienda. Pero me gustaría aclararos una cosa, por si las mocas. No todas las tiendas tienen su catálogo completo a la venta desde el principio. También son pocas. En muchos casos tendréis que elevar el nivel de desarrollo para que eso ocurra y ofreca las escrituras. Si veis que ni una así os la venden, a veces conviene dejar pasar un tiempo y volver a intentarlo después. Mi nueva charla os estoy dando, perdonad, es que pierdo la noción del tiempo hablando de estos temas. En fin, que sepáis que os agradezco mucho la ayuda que le habéis prestado a tener. De corazón. No más nada, experiencia ni nada. Recompletada, experiencia, bien. Bien, vamos a por la siguiente misión. Buenas, un pec gordo del mortal me ha hecho la tira de pedidos. Tantos que no tengo ni tiempo ni para sentarme. Solo trabajo por encargo, ¿sabéis? Utilizo la mejor madera o medio para crear muebles de primera calidad. Qué guay. Ahora que caigo, pues estas caras no me suenan. ¿Sois turistas? Sí. Por casualidad, no habréis cruzado con mi hijo Pauli. ¿Qué va? Ah, no pasa nada. Normalmente vuelve a casa a estas horas. ¿Ah, sí? Le pedí que hiciera un recado, pero aún no ha regresado. Es solo un niño, así que es normal que se distraiga, pero a veces me preocupo. He intentado que el cliente Ardano me dé algo más de tiempo para completar el encargo, pero no hay manera. Y como no entrega los muebles en la fecha acordada, me denuncia, así que no puedo ir a buscar a mi hijo. A la gente se le llega la boca hablando de responsabilidades, pero luego no tienen corazón ni sentimientos, en fin. Perdón por dar la letra, no os preocupéis, seguro que mi hijo está bien. Yo puedo echarle una mano. ¿Cómo? No hace falta que no os molestéis, en serio. No os preocupes. Ah, bueno, pues muy agradecido. Mi hijo Pauli se dirige al árbol guía, si no me equivoco. Espero que esté bien. Bueno, vamos al primero por el hijo. Yes. Vale. El árbol guía. ¿Dónde está el árbol guía? Tal, tal, tal. El árbol de... Cerca del árbol guía. De Gormoth. Gormoth. Estamos en Gormoth, ¿no? Vale, está arriba. Está allí. Vamos para allá. Venga, ya está bien. De leer, tío. Buah. Como cansa esto, tío, de leer. Aquí tengo cositas. Vamos a empezar ya a matar, gente. Que es lo que mola. Empezar a subir de nivel. ¿Qué estamos aquí? Y empezar los combates. Tenemos más maderas. Ok, vamos a empezar. Vamos a meterle fuerza. Vamos a mantenerlo y vamos a ganar por seguro. ¡Vamos por seguro! ¡Ah! Está muerto ya, hombre. ¡Cómo mola! Aquel era el tocho, ¿verdad? Buah, siente yo. A ver. Tenemos que acompañar aquí. ¡Oh, un nivel 8, eh! Hay un nivel 8 tocho aquí, eh. ¡Vámonos! ¡Otro! ¡Vámonos! 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 ¡Porque no! ¡Tengo de vuelta! ¿Tienes que desesperarse? ¡No, me voy a morir! ¿Porque aquí? No puedo con un nivel 8 normal y corriente, gente. Ni con un nivel 8 puedo. ¡Es excepcional! ¡No, no! ¡No puedo con un nivel 8 normal y corriente, gente! ¡No puedo con un nivel 8 normal y corriente, gente! ¡No puedo con un nivel 8 normal y corriente, gente! ¡Es excepcional! ¿Cuándo hay que llegar tan tarde? ¡Oh! ¡Oh! Y yo empecé a brillar. ¡Estoy un poco consciente! ¡Vámonos! ¡Vámonos por ahí otra vez! Vamos a hacer esto y lo hacemos mejor. Como nivel 8 elite no podemos ni de coña. O sea, eso tenemos que también tenerlo en cuenta. A la hora de enfrentarnos a bichos. En cambio a los Los espirros Mamadera Por favor A ver, aquí en nivel 30 Aquí tenemos una misión, entonces Ah, tenemos una misión ¿Has sido tú quien se ha encargado de la grúa? ¿Qué va? No, vaya, pues perdona por acusarte Si ha ocurrido algo ¿Quieres saber lo que ocurre? Pues eso, que la grúa es esencial para nuestro trabajo Pero resulta que alguien ha cortado el cable Supongo que tendremos que arreglarlo Estoy cansada de leer, gente He visto sus misiones secundarias Me da exactamente igual Tengo que venir y ya está Cuenta más mía, ya está El caso de la grúa No quiero estimarla, de momento Así que vamos a buscar En busca del hijo Si vamos a ver el tocho, pasamos de él Ahí tenemos el tocho Tiene un palo en la cola, tío ¡Vamos! 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 A ver, está aquí A esta altura Vale, tiene que estar ahí dentro No, no, ¡Vamos! 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 ¡T web! ¡Vamos! 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 ¡Chau Kogu! La cuestión es por donde puedo subir, por aquí, por allí puedo subir, pero tengo que tener cuidado con el mono, porque corre como la madre que lo parió. Como corre tanto eso tío, hay una cueva. ¿Y esto qué es? Pues me van a ir bien, ¿eh? Porque si está aquí arriba, creo que no. No, está abajo. Vamos a ver lo que tenemos aquí dentro. Aquí no tenemos nada. ¿Qué estamos aquí? ¿Qué estamos aquí? ¿Qué? Eh, what? Me estoy alejando mucho, tío. Es que me lío, me lío y no puede ser. Vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Quiero correr más. Quiero correr más. Pero aquí no puedo saltar. Sí podría. Pero podría pegar una toña bastante importante. Lo que pasa es que está el monete abajo. ¿Cómo sé si está el monete o no? Yo creo que la toña es tocha, ya que tengo una escalera aquí tan cerca. ¿Qué es? ¡Qué bueno! Se puede saltar. Y a ver cómo se puede coger. Entonces no te haces daño. Ah, perfecto. Monete dónde está. Pegar la barre, por favor. Vale, tenemos que subir por ahí. Punto. Estos no son agresivos, ¿qué diferencia hay? Eso no me mola que no te digan cuáles son los agresivos, ¿no? Bueno, eso también te da la belleza, ¿no? De saber si tú cuando ves un animal no sé si lo sabes si es agresivo, ¿no? Ahí está la bajó Que ya hemos cruzado, que es lo que queríamos Oh, cuánta madera Vale, está arriba Está cincuenta y cinco, ¿está allí? Estos son agresivos No tiene pinta, pero esos no lo sé Seguro que es agresivo Oh, lo hemos encontrado No os acerquéis, socorro Vale, está ahí arriba ¿Tiene el sombrero de Teemo? ¡Es Teemo, gente! ¡Uf, nivel nueve! A ver, quiero primero Enfrentarme contra este que venga Para subir un poquito de nivel La caja en el que esto A ver si no pega mucho A ver si no pega mucho ¿Por qué no? ¡Ha! ¡Ha! ¿Qué te haría? ¡Vale! ¡Vale! ¡Salud! ¡Vamos a seguir y ganaremos por seguro! ¡Mos pensamientos exactamente! ¡Salud! ¡Anchor! ¡Es una gran! ¡Gracias por eso! ¡Vamos a cuidarnos! ¡No tenés una oportunidad contra nosotros ahora! ¡Vamos a batirnos con el poder de la amistad! ¡Dos! ¡Ha! ¡Vamos a darle a otro! ¡Wow! ¡Ahí le ha hecho daño, eh! ¡Ok! ¡Aquí vamos! ¡Porque no! ¡Están saliendo bien los combos, eh! ¡Me han matado! ¡Qué triste, gente! ¡Está bien! ¡No nos vamos a conseguirlo todavía! ¡Qué triste! ¡No te puse demasiado fuerte! ¡Esto no es un adhesivo! ¡Vamos a mostrarle un adhesivo! ¡Vamos a enfrentarlo! ¡Vamos a subir de nivel! ¡Ven a comprar mi equipo, eh! ¡Estoy viendo que no me hace falta! ¡Vamos a ir! ¡Vamos a ir! ¡Bien! me dejo cura ya me dejo uno más vamos a cuidarnos me quita muchísimo me quita un montón gente me quita una exageración no puede ser no sé bueno vamos a ir dejándolo por aquí para este vídeo de momento voy a seguir haciendo veces en directo voy a seguir subiendo un poquito de nivel voy a comprar las cosas porque me matan me dan dos toques y me matan y eso no puede ser así que nada gente espero que os guste y nos vemos en el siguiente vídeo chao